Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Fernando Medina nos habla del diálogo sectorial europeo, mientras que Laura nos trae la última hora sobre la Semana de Acción Mundial por la Dignidad de las Camareras de Pisos, sobre la Conferencia Mundial de HRCT y sobre la Conferencia Anual de Unijuego Europa. Además, os hablamos de los retos a los que se enfrenta Comisiones Obreras. Empezamos. Los días 3 y 4 de noviembre se celebró en Lille la Conferencia Anual de Unijuego Europa. Durante la misma se analizaron los efectos negativos del trabajo de noche en las plantillas. Además, la presidenta de Unijuego Europa, Pilar Rato, informó a los y las asistentes del trabajo que viene realizando el sindicato internacional en el sector del juego. Además, se aprobó celebrar la próxima conferencia anual en España. Bajo el lema Haz mi lugar de trabajo seguro, se ha desarrollado una Semana de Acción Mundial del 31 de octubre al 6 de noviembre para poner de manifiesto las abusivas condiciones laborales que tienen que soportar las camareras de piso. Durante esta semana se ha exigido un lugar de trabajo seguro para estas trabajadoras. Servicios Comisiones Obreras se ha sumado a esta acción mundial con una jornada conjunta con UGT que se celebró el pasado miércoles 16 de noviembre. Durante los días 11 y 12 de noviembre se desarrolló la Conferencia Mundial del Grupo Profesional de Hoteles, Restaurantes, Caterin y Turismo, al que asistieron sindicalistas de 24 países. A lo largo de la conferencia se hizo hincapié al trabajo realizado por los tres grupos directores, Hoteles, Caterin y Turismo. Además, se manifestó la adhesión a las campañas internacionales en marcha de camareras de piso y comida rápida, dos colectivos muy precarizados. Internet y las redes sociales han supuesto una revolución que ha cambiado nuestros hábitos de ocio, culturales, de consumo, pero también ha supuesto un nuevo escenario para la política. Comisiones Obreras debe ser parte activa en la generación de contenidos para poder contribuir así a la construcción de un proyecto colectivo desde nuestras ideas y valores. Hay una cuestión que a mí me inquieta sobremanera y es que uno tiene la impresión de que los periodistas en este país han llegado a interiorizar que la opinión de los sindicatos está algo así como contaminada. El colmo es cuando ves algo tan genuinamente sindical como es la revalorización del salario mínimo interprofesional y ni en ese caso recurren a fuentes sindicales. La información laboral y la información económica es muy aburrida de por sí y como regla general las intervenciones de los sindicatos siempre tradicionalmente se han limitado a hacer una proposición reactiva frente a las situaciones que se producían contra el sindicato, pero pocas veces propositiva y con un atractivo en los portavoces, en el lenguaje, en la terminología, en el desarrollo y seguimiento de esas propuestas que hiciesen interesante y aportasen valor por sí mismos. Si comparto el que nosotros no podemos colocarnos como sujetos pasivos, como si fuésemos unas víctimas dolientes que nos vamos lamentando por las esquinas de lo mal que nos tratan los medios. Pues eso será verdad, hay que diagnosticarlo, hay que ver si nuestro diagnóstico es objetivo y certero, pero sobre todo lo que nosotros tenemos es que pasar a la ofensiva y pasar a la ofensiva que es decir, desde recuperar ese modelo más genuino del boca a boca del trabajo sindical por abajo con la gente diariamente y tal, pero con una explotación de todas las recursos que en estos momentos están a nuestro alcance. No hay una solución aislada, yo siempre digo que yo creo en un plan de comunicación integral y una organización como Comisiones Obreras tiene resortes, tiene recursos, tiene factor humano suficiente, tiene un millón de afiliados aproximadamente que bien organizados con un plan de actuación integral pueden mover montañas, aunque no sea necesariamente por los medios convencionales. Somos una organización suficientemente inteligente para saber dónde, de verdad nos legitimamos, dónde tenemos que tener presencia física y mirar a la gente a los ojos y cómo podemos integrar estas herramientas que pueden ser muy útiles para generar, como digo, canales de comunicación que nos potencien, que nos generen sinergia comunicativa y que nos sirvan para hacer al sindicato más presente y vencer esa especie de política de ocultación que es evidente que se está dando en la sociedad española o en los medios de comunicación españoles. El diálogo social europeo comprende todas las negociaciones, consultas, debates y decisiones comunes que toman los interlocutores sociales a este nivel, es decir, los sindicatos a escala europea y las asociaciones empresariales. Es uno de los grandes desconocidos de nuestra acción sindical, en concreto el diálogo social sectorial y su importancia radica, entre otras cosas, en que es el posible futuro embrión de una negociación colectiva sectorial, aunque obviamente todavía se encuentra muy lejos de ello. Su base legal son los artículos 152 y 154 del Tratado Fundacional de la Unión Europea. La Federación de Servicios de Comisiones Obreras participa en siete comités de diálogo social sectorial, en los sectores de banca, seguros, empresas de trabajo temporal, comercio, turismo, restauración colectiva y con unas características muy especiales, el sistema de bancos centrales. Generalmente en estos comités de diálogo social sectorial se acuerdan toda una serie de declaraciones, posiciones comunes, posiciones de principios que constituyen una negociación colectiva sectorial, que podemos considerar de tipo blando, pero que puede inspirar la acción y ayudar a la acción sindical a nivel nacional. En el conjunto de estos siete sectores hay 94 documentos, 94 productos normativos que suponen algo más del 10% del total de todos los sectores en Europa. Hasta aquí hemos llegado, ya sabes que volvemos en unos días, pero mientras tanto, si necesitas más información, entra en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube o en la web de Servicios Comisiones Obreras.